... A modo de anécdota, cuando Arquiñano sale en televisión y en un guiso echa una costillada sopera de pimentón, aquí la gente mayor dice que con el pimentón de cambereda no se podría comer, ese guiso. Aquí lo que se estila es la puntita del cuchillo. Eso es de mi madre, que le haces con la punta de cuchillo, que es paz, 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 y lo echa. Y eso es, y el anécdota es esa. Con la cucharada sopera no se podría comer la comida, aquí echamos menos, entonces en menos cantidad, más agua, y olor sobre todo. Entonces esto es mejor hecho desde la fe. ¡Probarlo, olerlo! Yo eso, ustedes prueben, ustedes vean y ya comparen. Seguro que en casa tienen de la pena, lo pueden probar. No es que sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente, ellos hacen millones de toneladas, no tienen nada que ver, en cantidad de edad tenemos 15 personas que lo hacen, hacen muy poquito, no viven tampoco de ellos, entonces tampoco, no se puede competir con eso, pero sí que se hace de una manera muy tradicional aquí. Se hace coleña, de coleña, que no es lo mismo que una estufa de luz o de gas. ¿Y cómo distinguen lo que son picantes? El picante ahora, ya las plantas están tratadas, pero antiguamente era por la polinización. ¿Cuánto? Pues antes te podía tocar picante o no. El aspecto sí. Ahora ya sí es lo mismo. El turismo de Caterina es un chico. El turismo de Caterina es un chico. ¿Quién es? ¿Qué es lo que te dais, chavales? El turismo de Caterina no se ha dado cuenta. ¿El turismo de Caterina no? Oh, yo no sé. El turismo de races, el turismo de Caterina, el turismo de Caterina, el turismo de Caterina. Tampoco eso son muy fáciles. ¿Cuántos clientes ha estado en este año 2023 y qué esperáis? Vamos a hablar de clientes, de clientes, si quieren este tipo de ocio. Muchísima gente. A ver, ahí tenemos una cosa en contra y es que hay muchos más que tienen un poco el miedo al caballo. Y esta feria en la que estamos, que estás aquí, precisamente, ha crecido también con el turismo. ¿Esta tercera edición ya estuvo aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah, que se encampan. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 ¿Me ves aquí? No. ¿Me ves aquí? ¿Me ves aquí?